Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les saluda César López, actual estudiante de la maestría en ciencias en química de UDG. La Sociedad Química Mexicana, C, les da la bienvenida a este foro de Expo Química Online 2023. El foro que a continuación tendremos lleva por título, ¿qué tiene para ti la maestría en ciencias en química del CUSEI UDG? El cual estará a cargo por la doctora Maite Retería Ortizá, por el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal y el doctor Norberto Casillas Sartán. La semblanza del posgrado. La maestría de ciencias en química del CUSEI de la Universidad de Guadalajara surge en el año de 1995 como un posgrado profesionalizante, cuyo objetivo inicial era coadyuvar e incrementar el conocimiento de sus estudiantes en el área de química orgánica. Hacia el año de 1999, se tomó la decisión de reorientar el posgrado hacia investigación, perfilándolo como un candidato a ingresar al entonces llamado Padrón de Excelencia del CONACY. Objetivo que lograron en el año de 2001. Desde entonces, pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, ahora Sistema Nacional de Posgrados, habiendo sido la última evaluación en el año 2020, cuando se cumplían 25 años de su creación. Esta maestría está dirigida a egresados de química, química industrial, químico-farmacéutico-biólogo, ingeniería química o carreras afines. No solo la propia Universidad de Guadalajara puede proveer de estudiantes de las citadas licenciaturas, sino que también ofrece un campo de especialización muy atractivo para los egresados de los estados de la región occidente, por cercanía y del resto de la república. El éxito de esta maestría, consideramos, ha estado basado, entre otras cosas, en A, la alineación por convicción de los objetivos del posgrado con las políticas que, en materia de investigación, establece el CONACYT. B, el interés genuino de su núcleo académico básico por la formación integral de estudiantes. C, el compromiso institucional por apoyar financiera y operativamente el posgrado de su conjunto. B, el progresivo incremento del renombre del posgrado, no solo entre la población estudiantil del centro universitario, sino también entre los estudiantes de los otros centros y de otras universidades, principalmente las estatales. E, la implementación de un proceso de admisión cada vez más riguroso, el cual permite seleccionar a los mejores dentro del crecimiento número de aspirantes. Creciente número de aspirantes, perdón. Y F, un proceso de seguimiento a través de los denominados seminarios de avance de tesis y su comité tutorial. A continuación, el perfil de la doctora Maiter Reterioguquiza. Ella es doctora en química con especialidad en materiales y superficies por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco en España. Posee también un posgrado de educación por la Universidad Complutense de Madrid y el grado de especialista en diagnóstico medioambiental, gestión y auditoría. Adscrita al Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, donde funge como coordinadora de la maestría en ciencias en química. Es profesora investigadora titular B, miembro del SNI nivel 1 y posee el nombramiento de profesor con perfil PRODEM. Es la presidenta de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, asociación que tiene como misión agrupar, organizar y fortalecer a todas las instituciones de la educación superior que se dedican a la enseñanza y a la investigación de la química en México. Trabajó en la industria en el ramo de la galvanoplastía, realizando el seguimiento de calidad, piezas cromadas y control de parámetros en líneas de cromado. Y en el área de alimentación, en optimización de la calidad de los procesos. Las áreas de investigación de la doctora Rentería se basan en la síntesis y caracterización de nuevos materiales para aplicaciones médicas y estructurales. Ha publicado numerosos artículos científicos, así como libros y capítulos de libro. Ha participado en la dirección de tesis, de maestría y de licenciatura. El perfil del doctor Gregorio Guadalupe Carvajal Arizaga, él es licenciado en química por la Universidad de Guadalajara y doctor en ciencias por la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Tiene un postdoctorado en el Centro de Nanosciencias y Nanotecnología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 3 Cuenta con una experiencia de 8 años en la industria como químico analítico, investigador de la Universidad de Guadalajara desde 2011, dedicándose a la química en estado sólido, con énfasis en reacciones de funcionalización e hibridación de arcillas sintéticas para fines ternósticos. Además, desarrolla nanomateriales para inhibir el crecimiento de microorganismos. Cuenta con dos patentes nacionales y una patente internacional concedida. Es revisor activo de 37 revistas científicas. Ha participado en la dirección de 44 tesis y publicado 76 artículos en revistas indexadas. Línea de apoyo en el posgrado, epidemiología, molecular, sensibilidad y resistencia microbiana de patógenos analíticos. Además, desarrolla nanomateriales para inhibir el crecimiento del microgénito. El doctor Norberto Casillas Santana es ingeniero químico de la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería química también, por la Universidad de Guadalajara. También tiene un doctorado en ingeniería química por la University of Minnesota en 1993 y un postdoctorado en Corrosion Research Center of the University of Minnesota. Tuvo una estancia sabática también en la University of Southampton, y en el Reino Unido y es profesor, es investigador, miembro del SNI nivel 2. Tiene, cuenta con 88 publicaciones. Sus áreas generales de investigación son la electroquímica, corrosión y eliminación de productos tóxicos en efluentes. En el área de electroquímica, nos enfocamos al estudio de reacciones de transferencia de electrones que ocurren a través de interfaces metal-solución y semiconductor-solución. La segunda área de investigación está dedicada al estudio de la corrosión por picado en metales. La resistencia de un metal a la corrosión depende directamente de las propiedades del óxido que normalmente cubre su superficie. La corrosión por picado ocurre preferencialmente en sitios débiles de la película del óxido protector. La última área de investigación, su grupo, está relacionada con la aplicación de métodos electroquímicos y fotoquímicos para recovertir y remover completamente materiales tóxicos en efluentes industriales. A continuación, cederé la palabra, cederé el micrófono a la doctora Maite Retería-Oquiza para que dé inicio a este foro. Adelante, por favor. Primeramente, agradecer a la Sociedad Química de México la oportunidad que nos está brindando en esta ocasión para poder dar a conocer un poquito más de lo que tiene este posgrado de la Universidad de Guadalajara para que se sepa un poquito más lo que abarca el área de la química, no solo la química, es química orgánica como estaba ahí fundamentado en la primera semblanza de este posgrado. Y para ello me he querido acompañar de dos grandes investigadores que pertenecen al núcleo académico de este posgrado. La que sigue, por favor, César. Primeramente hay que saber a quién está dirigido esta maestría, ¿no? Porque uno se puede pensar realmente, yo estoy preparado para un posgrado así y creo que si eres una persona que está apasionada por la química y por las aplicaciones, si tienes esa inquietud, esa motivación por conocer algo más, tú eres parte de este equipo, ¿no? Esa curiosidad innata que tenemos algunos seres humanos, ¿no? Por ejemplo, una servidora desde los ocho años sabía perfectamente que quería dedicarse a esto de la química. Además, si tienes interés por hacer investigaciones en este área, eres una persona bienvenida con nosotros. Si te gusta la transformación de la materia, si quieres estudiar, por ejemplo, propiedades funcionales de alimentos y productos naturales, si quieres hacer un uso preventivo de lo que la naturaleza te puede dar, si quieres extraer la esencia de las plantas, aquí puedes hacerlo con nosotros. Si quieres conocer algo más del entorno y lo quieres saber desde un punto de vista químico, también puedes hacer una maestría en la Universidad de Guadalajara. Obviamente, si te gusta trabajar en el laboratorio, a todos, o por lo menos a una servidora, si me llaman rata de laboratorio no pasa nada, nos ha gustado, siempre hemos estado mucho tiempo y muy a gusto dentro de cuatro paredes. Además, obviamente, ten por seguro que si estás interesado en preparar nuevos materiales, este es el lugar. La que sigue, por favor. Si quieres, entonces, por ejemplo, aprovechar los residuos agroindustriales para mejorar el medio ambiente, para reciclarlos y reutilizarlos, nosotros te podemos dar una oportunidad de trabajo. Si quieres lograr materiales inteligentes para la liberación de fármacos y mejorar todas estas técnicas, también aquí tienes una oportunidad de hacer. Si quieres producir materiales nanoestructurados que tengan actividad biológica o que sirvan para un uso medioambiental o de refuerzo. Si te gustaría realizar mejoras en el ambiente, analizando energéticamente todos los procesos químicos que tienen lugar en él, si te gusta diseñar y desarrollar alimentos funcionales, en vista ahora de los problemas que hay con la sequía y todo esto de los transgénicos, si te gustaría, obviamente, realizar estancias en el extranjero y hacer colaboraciones y conocer más equipos de trabajo, así como trabajar en áreas multidisciplinares, porque obviamente esta maestría abarca muchas áreas, no solamente es esta, y obviamente, ¿por qué no? Si quieres optar a un premio de ciencia y tecnología, ya el QC y este posgrado tiene estudiantes que han sido beneficiados, incluso el doctor Gregorio es uno de los beneficiados en el premio de ciencia y tecnología, o sea, los trabajos que aquí se hacen son dignos de ser reconocidos. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si te gusta desarrollarte en el laboratorio de investigación biológica o bioquímica, si te gustaría dar consultoría ambiental, si quieres desarrollar nuevos materiales a nivel industrial, si te gustaría trabajar o desarrollarte en empresas del área farmacéutica, de la automoción, de cosméticos, de bebidas, si te gustaría trabajar en el área de petróleo, agraria, textil y muchas más, si quieres ser un emprendedor en el área química, si te gustaría desarrollar patentes como el doctor Gregorio, si quieres dedicarte a la docencia y aprender más y enseñar más, o prepararte para estudiar un doctorado en el área química, este es tu lugar. La que sigue, por favor. ¿Qué áreas o qué líneas de investigación te podemos ofrecer? Tenemos el área de bioquímica, de fisicoquímica, química inorgánica y química de las macromoléculas. La que sigue, por favor. Pero para que veas y sepas y le pongas cara a los investigadores que trabajan en esta área, permíteme que te muestre dos transparencias. En la primera, en el área de bioquímica, está la doctora Ana María Puebla, está el doctor Fermín Pacheco, está la doctora Ana Cristina Ramírez, está el doctor Jesús Córdoba, está el doctor Gilberto Velázquez Juárez y también está el doctor Luis Javier. Todos los integrantes del NAP, todos los integrantes de este núcleo académico, somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y, por ejemplo, están varios en el nivel 2 y varios en el nivel 3. Por su parte, en el área de fisicoquímica, tenemos aquí presente al doctor Norberto Casillas, tenemos también al doctor Eulogio Orozco, al doctor Roberto Flores, que es nuestro químico teórico por excelencia, al doctor Maximiliano Bárcena Soto y al doctor Bernardo Zúñiga, del cual no tengo foto, pero ahí también está presente. La que sigue, por favor. En el área de química inorgánica, ¿quiénes están de investigadores y pueden ayudarte a desarrollar un proyecto que tú traigas en mente? Nos acompaña el doctor Gregorio, que también va a dar a conocer sus proyectos, la doctora Sarangélica Cortés Llamas, el doctor Sergio Gómez Salazar, que es el especialista en el área medioambiental, el doctor Ricardo Manríquez, que trabaja mucho en productos naturales, y la doctora Irma Idalia Rangel, que ya trabaja más en el área de órgano metálica. Y, por el otro lado, en la última de las líneas, la química de las macromoléculas, tenemos al doctor Eduardo Mendizaban, una excelencia en el área de los polímeros y muy reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Sergio Manuel Nuño, el doctor Luis Guillermo Guerrero, el doctor Francisco Moscoso y, como no, una servidora, a sus órdenes. El que sigue, por favor. Vamos a ver, ¿y qué proyectos se desarrollan aquí? Os voy a dar una pequeña noción, simplemente una pequeña noción, y después el doctor Gregorio y el doctor Norberto os van a ser más específicos en sus áreas de expertise. Por ejemplo, la doctora Ana María Puebla, ella trabaja en el área de productos naturales, hace estudios estructurales y dinámica molecular, ¿no?, por espectroscopía de resonancia magnética. La doctora Ana Cristina Ramírez, ella trabaja en el estrés observativo, en enfermedades neurodegenerativas, pero también su especialidad son los alimentos funcionales. El doctor Jesús Antonio Córdoba, él trabaja en el área de producción de enzimas microbianas para su empleo como biocatalizadores y actualmente tiene un proyecto que tiene que ver con el lirio en el lago de Chapala. El doctor Fermín Pacheco, él está muy enfocado en el estudio y modificación de algunos biomateriales y también trabaja en lo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas. El doctor Gilberto Velázquez Juárez, trabaja en el área de química biológica y medicinal, en biotecnología, bioquímica de proteínas, biocatálisis enzimática y biorefni-mediación, más que nada en la parte de nano y biotecnología. Y el doctor Luis Javier González, él está más enfocado en la determinación del efecto calórico en algunos alimentos y en la evaluación de lo que es la combustión de proteínas. La que sigue, por favor. En el área de fisicoquímica, vais a escuchar al doctor Norberto Casillas en unos momentos. El doctor Roberto Flores, como les decía, es el experto en el área teórica. El doctor Maximiliano, él trabaja más en el desarrollo de métodos electroquímicos para caracterizar, por ejemplo, remoción de metales pesados. El doctor Ulogio Orozco es el especialista en la parte de termoquímica. Él construye y usa colorímetros para determinar eso, todas las propiedades termodinámicas y estructurales que hay en la materia. Y el doctor Verdaño Zúñica también trabaja en la parte de química teórica. La que sigue, por favor. Muy bien, en el área de inorgánica, ¿quién nos acompaña? Vamos a escuchar al doctor Gregorio con sus proyectos. Está la doctora Sara Angélica Cortés Llamas, que trabaja en la síntesis de complejos órgano-metálicos y sobre todo en su aplicación en catálisis homogénea. Además, por ejemplo, tiene un paraíso interesante en la lisiviación de oro a través de la química órgano-metálica, que dio lugar a alguna patente. El doctor Sergio Gómez Salazar es el especialista en el tema medioambiental. Él, por ejemplo, trabaja en la síntesis de absorbentes para remoción de metales pesados, corrientes acuosas. Y así, por ejemplo, actualmente está trabajando en eso, en la remoción de contaminantes emergentes de aguas potables de la zona metropolitana de Guadalajara, usando carbón activado y geles de sílice funcionalizados. El doctor Ricardo Manríquez, él trabaja mucho en la síntesis y caracterización de polisacáridos cationicos y en la parte de productos naturales. Y por último, la doctora Irma Idalia, también es órgano-metálica. Ella trabaja mucho en la síntesis de complejos órgano-metálicos para aplicaciones varias. La última, por favor. Y por último, el área de mi desarrollo. Tenemos al doctor Eduardo Mendiza Balmijares, con la síntesis de polímeros, preparación de composites para aplicaciones varias. El doctor Sergio Manuel Nuño, don Lucas, se especializa mucho, se especializa mucho en la parte de síntesis de nanopartículas, y también con aplicaciones múltiples. El doctor Luis Guillermo, él también trabaja en la parte de composites poliméricos, y actualmente está trabajando en sistemas de liberación de fármacos a partir de extractos naturales. Una servidora, yo trabajo en la parte de residuos agroindustriales, en la síntesis de nanogeles, y actualmente también colaboro con el estudiante que nos acompaña como moderador en una parte en la síntesis de fitocannabinoides y sus aplicaciones médicas. Y por último, el doctor Moscoso, él trabaja en la síntesis de compatibilizantes de biocomposites, con la idea de obtener materiales más, como más amigables con el medio ambiente. Creo que por mi parte, César, la que sigue, por favor. Exactamente. Por mi parte sería todo. Les agradezco de nuevo su atención y le cedo la palabra a César o al doctor Gregorio. ¿Continúo, César? Sí, doctor. Por favor, gracias. Bueno, pues gracias, doctora Maita, y por la presentación que hizo muy completa de todo lo que es este programa de maestría. Y, bueno, también gracias por la invitación que me hicieron. Yo soy una parte de todo un conjunto grandísimo que hay aquí de profesores y de áreas que tiene el cuadrado. Pero pues les puedo comentar aquí que de manera sencilla, ahí me gustan reacciones en las que el producto sea un sólido. Ahí me he enfocado. Si bien te mencionaba ahorita que era como para fines peronósticos, pues puede ser alguna de las aplicaciones que buscamos, pero en cierto poco, y que me gusta de esto, de que sea una maestría en ciencia química, es de que podemos trabajar con la ciencia básica. Ciencia básica y simplemente responde nuestras preguntas de curiosidad que nos comentaba la doctora Maita. Me gusta ver cómo se transforma la materia, si es que se transforma y en qué se transforma. Entonces, pues a mí me gusta eso de tener reactivos ya sean líquidos o cálidos, pero que el producto que se forme sea un sólido. Entonces, este sólido, encontrar las técnicas de análisis que ya vimos en los cursos de química, cómo entender esa estructura que se forma al final. Ese ha sido el grupo de mi paso aquí por la Universidad de Guadalajara, como investigador en la Universidad de Guadalajara. Y, pues es como la ilucidación de estructuras, ¿no? Hay ocasiones donde, bueno, una parte importantísima que también tiene el posgrado y toda la universidad, porque también somos muchos. Es la convergencia que tenemos con otros investigadores. Entonces, ahorita que mencionaba a la doctora Maita, que estaban los profes de bioquímica, si bien nos enfocamos a la parte básica, también la convivencia con estos profesores nos ha permitido que podamos encontrar aplicaciones. Y es ahí donde estos compuestos sólidos se convierten en materiales. O sea, que van a tener alguna aplicación. Y mencionaba el caso del doctor Córdoba, que produce enzimas, con él hemos trabajado en movilización enzimática, o con la doctora Puebla, transporte de fármacos, o con el doctor Fermín, los estudios de toxicidad que pudieran tener, ¿no? También, dentro de esto, la parte de ilucidación estructural, colaboramos con el doctor Sergio Gómez, que también decían que era de la parte de remediación ambiental, ¿sí? Si bien puede estar removiendo un compuesto químico, pues ver qué es lo que se está pasando en ese compuesto sólido. Entonces, como lo básico, o sea, la parte de ciencia básica nos lleva a una utilidad, ¿no? Una aplicación. Y, eventualmente, también estas aplicaciones, cuando se vuelven muy importantes, ya con un, digamos, un interés comercial, pues, ¿por qué no? Se transfieren. Y en todos estos procesos que hemos tenido, los productos que hemos formado desde artículos, porque son ciencia básica, o materiales, o productos de transferencia, pues, hay involucrados muchos alumnos de maestría. Que lo interesante, es como son varios profesores, pasan, pueden estar trabajando en diferentes laboratorios. Esto enriquece su proyecto de investigación. y creo que el nivel con que puede salir un alumno, un egresado de este programa, que es un alumno de primera división, ¿no? Que prácticamente puede ser, lo van a querer en universidades, no nada más nacionales, extranjeras, gente para acá. Y otra, algo que me gusta también de este programa es que lo que aquí puedes aprender o lo que aquí puedes producir te va a servir para dar una contingida a tu vida académica, si es que quieres seguir con un doctorado, pero, y también, si quieres bien las herramientas y un ritmo de trabajo adecuado, también te puedes involucrar en la industria. Ya sea, pues, no sé, en una industria bien establecida, o como bien mencionaba la doctora Maite, ¿no? como emprendedor, ¿por qué no? Sabes generar, sabes investigar, entonces puedes desarrollar tu propio producto que necesitar y o tu propio proceso y dedicarte a eso. Entonces, creo que tiene las condiciones adecuadas de infraestructura, pues, es nada más saber moverse y pueden tener buenos proyectos en la industria como les digo, además de que también es muy importante cuando no estén un postgrado, la, qué infraestructura tiene la ciudad, o el lugar donde se vas a mover y por suerte, pues, la ciudad es, bueno, es grande, dentro de lo grande a veces se vuelve caótica por el tráfico, pero por la parte de cultura no se van a, no se van a aburrir, claro, no descuidando lo que es el proyecto de maestría y en la parte de deporte, entonces, hay muchas, digamos, actividades extramuros que pueden desarrollar para que también la pasen bien, Que también se trata de eso que se puede controlar. es lo que tenía para platicar. Muchas gracias, doctor Gregorio. A continuación, para finalizar, cederemos el micrófono al doctor Norberto Casillas Santana. Buenos días, muchas gracias, César. Muchas gracias a la doctora Mayter Ventilio Quiza por la presentación tan exhaustiva que ha hecho de nuestro posgrado y sobre todo agradezco también a la sociedad química por esta invitación, pero más aún, agradezco más a ustedes, los asistentes, las personas que nos escuchan por tener el interés de saber un poco más de los trabajos de investigación que realizamos en el laboratorio. Déjenme empezar mi charla diciendo que el material más importante en la investigación para inicio es el material humano y ustedes son una parte que juega un papel fundamental en esa labor. Voy a pedirle a César que por favor pase la primera transparencia. Déjenme hacer un poco de historia acerca de los trabajos. Primeramente, quiénes somos y qué trabajo realizamos en el laboratorio de electroquímica y corrosión. El laboratorio de electroquímica y corrosión fue fundado por su servidor en 1994 y desde entonces nosotros definimos tres áreas de trabajo fundamentales. Los ejes de trabajo son, uno, la educación. Sabemos la importancia que reviste la educación en la formación de los nuevos estudiantes. Y en esa área, además de la enseñanza de los cursos clásicos de electroquímica, nos enfocamos al desarrollo de experimentos sencillos que puedan ayudarnos a elucidar o entender conceptos complejos. Y en ese sentido, hemos revisado experimentos que inclusive tienen más de 100 años, pero no por eso dejan de ser actuales y hemos publicado trabajos al respecto. Pero también, desarrollo de nuevos métodos para la síntesis de nuevos materiales de manera educativa y también, nos hemos enfocado al tema ambiental. Por otra parte, en la segunda área de trabajo en el laboratorio, desarrollamos proyectos de corte tecnológico. En este sentido, nos abocamos a resolver problemas específicos de la industria local. Piensen en la industria metalmecánica que tiene muchos problemas de corrosión por resolver. Piensen en la industria de la galvanoplastia que requiere también de la aplicación de recubrimientos metálicos de manera controlada e innovativos, pero también, de paso, cuidar el medio ambiente. Y claro, no quiero dejar de paso de hablar de los proyectos de corte netamente científico y de frontera. Y en ese sentido, nos esforzamos mucho. Pero para hablar de este tipo de proyectos, permítame presentarle a mis colegas y amigos. Su servidor, el doctor Roberto Casillas, es egresado de la Universidad de Minnesota en el área de Ingeniería Química. También colabora un viejo amigo, el doctor Maxibiliano Bárcenas Soto. Él es egresado de la Humboldt Université de Berlin. Él es un especialista en temas de Físicoquímica. Colabora también en nuestro grupo el doctor Alberto Gutiérrez Becerra, quien es también un especialista en el área de Físicoquímica. En este caso, está adscrito al Centro Universitario de Tonalá. Y nuestra colega y amiga y brillante colaboradora, la doctora Erika Roxana Láez-Durán, quien es reconocida como una de las especialistas en el área de impedancia electroquímica a nivel del país y del exterior también. Aparecen unas imágenes por ahí que de alguna manera denotan los equipos de trabajo que hemos ido conformando. Al lado derecho aparece por ahí una convivencia. Nosotros tenemos nuestro seminario de grupo normalmente los viernes y ahí los estudiantes se exponen su trabajo, lo discutimos y convertimos proyectos personales de investigación en un proyecto de grupo en los que todos tratamos de colaborar. Tenemos una pirámide de investigación integrada por su servidor que encabeza el laboratorio pero colaboran mis colegas y después bajo esa pirámide tenemos un grupo de estudiantes de doctorado en el orden de 6 a 8 aunque es variable. Tenemos también un grupo de estudiantes de maestría, de licenciatura y prestadores de servicio social. Entonces básicamente este es el esquema de trabajo que tenemos y la manera como estamos organizados en el laboratorio de electroquímica y corrosión de la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, quisiera de alguna manera a través de la exposición sino sin mucho detalle técnico de algunos de los trabajos que realizamos en el laboratorio para que ustedes se den cuenta de la profundidad que pueden en un momento dado tener nuestros proyectos y también el alcance final en términos de las aplicaciones. Ya señalaba el doctor Gregorio sobre la importancia de dar una aplicación al trabajo que realizamos. Está inclusive en boga en la prensa y en la comunidad científica en general la inquietud de si lo que nosotros hacemos como investigadores realmente tiene ese impacto que la sociedad en un momento dado requiere. Les puedo decir de manera categórica que sí. Al menos en el CUSEI en la maestría en ciencias en química siempre ha sido una prerrogativa dar una utilidad a lo que hacemos. Voy a pedirle a César que avance en la siguiente transparencia por favor. Nosotros nos hemos abocado en los últimos años puedo decir al desarrollo de materiales que giran en torno a las nanopartículas de magnetita. La magnetita es un óxido metálico con propiedades magnéticas que la hacen muy atractiva para diferentes aplicaciones. Por ejemplo en el área de catálisis en el área de remediación ambiental en donde podemos absorber contaminantes y colectarlos de manera magnética en el área de hipertermia que es en la que me voy a enfocar un poquito en esta charla y la parte de informática. Adelante por favor César. En este sentido este tipo de materiales o de nanopartículas que están muy en boga en la actualidad son materiales que podemos sintetizar de una manera relativamente simple siguiendo diferentes estrategias por ejemplo coprecipitación la descomposición térmica la microemulsión y también la parte electroquímica sin duda. Pero más atractivo al tema es el hecho de que nosotros podemos en un momento dado jugar con las propiedades superficiales del material y en ese sentido podemos colocar moléculas que tienen que ver con silanos podemos colocar moléculas como el ácido cítrico polímeros o rodearlas de ácidos oleicos o tensoactivos. Y aquí tenemos dos posibilidades una de hacerlo de manera meramente física pero otra que tiene que ver con la formación de enlaces entre el material que estamos sustituyendo y la partícula en este caso de óxido magnético o magnetita. Su aplicación una vez funcionalizada se extiende como señalaba previamente al ámbito de los catalizadores los fármacos gigantes agentes de contraste etc. Adelante César por favor. Aquí les voy a hablar un poquito de cómo iniciamos en este tema de las nanopartículas tal y también como lo señalaba la doctora Maite mantenemos una relación estrecha de trabajo con otras universidades del país y en general podría decir de manera digamos extensiva con muchos sitios alrededor del mundo específicamente este proyecto tiene que ver con un proyecto que manejamos con la Universidad Autónoma de Madrid donde colaboramos con la profesora Pilar Errasti González ahí empezamos sintetizando la magnetita pero nos dimos cuenta de que no había un entendimiento del todo profundo del mecanismo o había ciertas discordancias en cómo se llevaba a cabo este proceso en ese sentido nos abocamos a entender primeramente cómo es que se puede sintetizar este tipo de materiales y finalmente contribuimos con una publicación en la cual nosotros damos cuenta de cómo se lleva a cabo de manera mecanística la formación de la magnetita adelante por favor de tal manera que utilizamos técnicas que son convencionales en la actualidad de prácticamente cualquier laboratorio alrededor del mundo tenemos acceso a equipos de transmisión en donde podemos seguir en este caso reacciones químicas lo que ustedes ven ahí es una serie de espectros no voy a entrar demasiado en detalle pero una serie de espectros de magnetita que ha sido tomado en función del tiempo y ha dado derecho a una serie de láminas en donde ustedes pueden ver cómo se gesta una serie de agujas que finalmente se van transformando en lo que nosotros conocemos como las nanopartículas de magnetita ese proceso se da como una reacción que le llamamos una transformación topotáctica en donde un material previo a la formación de la magnetita sufre una transformación en estado sólido para convertirse en la magnetita ahora bien si avanzamos en la siguiente transparencia una vez que más o menos entendimos el mecanismo por medio del cual se lleva a cabo la reacción enseguida lo trasladamos a lo que sería el proceso que ocurre en una celda electroquímica por ejemplo ahí nosotros sintetizamos la magnetita de tal manera que oxidamos el hierro la mandamos el hierro a la solución y después en el otro electrodo en el cátodo se reduce el agua se libera un frente alcalino y finalmente convergen en el seno de la solución en donde se lleva a cabo una formación de un hidróxido que finalmente es transformado en el producto final que sería la magnetita ahora bien una vez que ya entendimos el mecanismo que sé cómo se forma que lo puedo monitorear y he entendido qué tipo de aplicaciones adicionales podemos darles por ejemplo vamos adelante César en este trabajo que es de un estudiante de posgrado es Oscar Salvador Valle Reyes que cuyo trabajo ha sido publicado por cierto el día de ayer en la revista de Solid State Electrochemistry aquí una vez que nosotros ya tenemos la magnetita vamos a decir sintetizada el siguiente paso es decorarla con una serie de moléculas que pueden tener una actividad dada en particular en este momento nos interesa tener una partícula que sea poco tóxica a las células y les hablaré de esto enseguida pero previo a ello sintetizamos el material incorporamos por medio de su unicación la molécula la alclamos a la superficie a la magnetita y después nos dedicamos a estudiar cuáles son los mecanismos por medio de los cuales esa molécula que ya está debida a la superficie puede sufrir alguna transformación química para ello en este caso electroquímica para ello utilizamos técnicas como voltamperometría y caracterizamos respuestas de oxidación y reducción caracterizamos su superficie y sabemos a través de un estudio de FTIR de si la partícula realmente está decorada o si no lo está y también a través de técnicas termogravimétricas saber cuántas moléculas han sido depositadas sobre la partícula en este caso de magnética por otra parte una vez que la partícula ha sido decorada bueno la sometemos a un proceso de nueva cuenta de voltamperometría y nos damos cuenta si efectivamente la partícula fue decorada y no y ustedes se preguntarán y para qué es esta labor bueno yo les señalaba previamente de nuestro interés no solamente de entender los mecanismos como una mera curiosidad científica sino una manera y una estrategia para realmente progresar en el entendimiento de la naturaleza y buscar aplicaciones concretas la siguiente transparencia es un poco fuerte y les pido les ofrezco una disculpa de inicio pero consideré que era necesaria porque finalmente es un ejemplo de las aplicaciones que damos a los productos que nosotros generamos se trata de que las partículas que nosotros en este caso modificamos en este caso particular se tratan de partículas de magnetita que fueron modificadas con dopamina que es una catecolamina que fue fijada sobre la superficie de la magnetita y que finalmente fue inyectada en el tumor que se generó en un roedor generamos el tumor utilizando células cancerígenas de la serie HT29 nosotros no hacemos ese trabajo lo hacen unos colegas y amigos del centro de cancerología de la universidad de Colima y llevamos a cabo primeramente la inyección del material el material que hemos producido tiene baja citotoxicidad pero una vez que se incorpora podemos en un momento dado colocar el animalito en una bobina y con radiación electromagnética podemos inducir un calentamiento local lo cual provoca en un momento dado la muerte celular preferencialmente de células cancerígenas que son las más vulnerables a los incrementos de temperatura hemos tenido mucho éxito todos estos procesos están en trámite de sus patentes seguimos trabajando en el entendimiento de este tipo de recubrimientos y esto es prácticamente uno de los ejemplos de los proyectos de investigación que desarrollamos en el laboratorio pero no es el único tampoco nos enfocamos a proyectos de investigación la siguiente César proyectos que tienen que ver con el desarrollo o la optimización de baterías por ejemplo les puedo hablar de proyectos en donde revisitamos la batería de zinc y plata óxido de plata es una batería antigua se utilizó originalmente por los científicos rusos en los primeros satélites pero que actualmente nosotros la estamos haciendo una reingeniería en términos de utilizar materiales en este caso nanométricos óxidos de plata con nanoalambres de plata y tratando de incorporarlos al cátodo y al ánodo de la batería al cátodo de la batería de tal manera perdón al ánodo de la batería de tal manera que podamos obtener una mayor densidad energética pero también nos dedicamos a estudiar por ejemplo procesos de inhibición el problema de corrosión en industria es muy grave entonces hay que tener inhibidores pero ahí no solamente sintetizamos el inhibidor y lo utilizamos sino también nos apoyamos con la gente que trabaja en teoría y utilizamos EFT para tratar de predecir de antemano el comportamiento inhibitorio de este tipo de moléculas puedo seguir nombrando muchos proyectos más pero voy a dejar en este momento voy a terminar mi presentación y darles la oportunidad si ustedes tienen alguna inquietud de que ustedes expresen y tratar de responder de sus inquietudes agradezco nuevamente su atención y no sin antes comentarles y hacerles ver que en gran medida los proyectos de investigación se sustentan en la labor de los estudiantes y necesitamos estudiantes se los decimos claramente actualmente los posgrados están teniendo una escasez de mano de obra calificada científica para desarrollar sus proyectos vean ustedes el posgrado como esa gran oportunidad que ustedes tienen no solamente de conocer un poco más de la naturaleza sino esa gran oportunidad que les brinda la vida dado a su talento o sus inquietudes científicas para desarrollarse profesionalmente y ojalá ojalá y consideren si este posgrado no llena sus expectativas encuentren aquel que si lo haga involucrense y contribuyan al desarrollo de la ciencia en México que mucho lo necesita muchas gracias muchas gracias doctor Norberto gracias también a la doctora Maite y el doctor Gregorio a continuación daremos inicio a la sesión de preguntas muy bien daré lectura a la primera pregunta y dice es posible entrar a la maestría aun cuando no sea tiempo completo en el CUSEI actualmente trabajo departamento de investigación y desarrollo por lo que me gustaría estar en el posgrado el área en la que tengo expertis es la de tensoactivos ok si es posible entrar de medio tiempo el CONACYT se permite que haya una sinergia entre el trabajo del estudiante y su labor como investigador como desarrollo como se está desarrollando en el posgrado lo único que sí hay que tener un poco cuidado porque la investigación que quizás esté realizando el candidato o la candidata pues igual necesita un tiempo que él mismo no ha considerado entonces en principio sí se puede solo que habría que ver de qué modo se se comparten esas tareas pero no hay ningún problema por ese por esa razón si es posible muchas gracias doctora la segunda pregunta bueno dice muy interesante presentación para quienes estamos en el extranjero podemos enviar a nuestros estudiantes o aplicar nosotros mismos sí claro que sí de hecho este semestre no pero si nos vienen nos van a acompañar varios estudiantes por ejemplo de Latinoamérica de El Salvador y de Ecuador entonces sí sí es posible lo único que con como el tema de extranjeros tiene que ayudarse mucho todo la carta de migración la carta de aceptación si es necesario que se pongan en contacto antes con el posgrado en este caso con una servidora que manden un correo a una dirección electrónica que les vamos a mostrar en unos momentos y pero desde ya para que vayan sabiendo más o menos los tiempos para que no haya ningún problema porque los exámenes normalmente se mandan al consulado o a la embajada pertinente y pues toda la tramitología la burocracia necesita un poco más de tiempo pero es posible y por supuesto estamos encantados de hacer intercambio de estudiantes porque eso realmente enriquece enriquece la formación de nuestros profesionales de la química porque fundamenta el conocimiento es refuerza el conocimiento que nosotros podemos darle con lo que se hace en otras instituciones a nivel nacional e internacional es súper importante adelante y les esperamos si así es su interés muchas gracias doctora el doctor Goyo quiere participar adelante esto se puede complementar de hecho ya hemos tenido alumnos aquí que han tenido incluso las codirecciones eso se me olvidó también comentarlo pero si las colaboraciones internacionales están bien activas una alumna egresada de aquí de nuestro posgrado de mi grupo estuvo en Brasil con mi colega Minerva también que estuvo dirigido con nuestro colega cubano que estuvo dirigiendo desde allá entonces ese intercambio entre profesores y alumnos si te puede dar si te ha dado eso así apoyo la información en estos momentos hay dos estudiantes por ejemplo que están en Francia y una tercera está en España entonces obviamente eso es muy enriquecedor claro que sí gracias doctor Goyo gracias doctor continuo con la tercera pregunta que dice cuando se abren las convocatorias las convocatorias normalmente se abren en el mes de mayo y en el mes de octubre este semestre ya se ha abierto la convocatoria de hecho está abierta desde el 27 de marzo y se cierra a finales del mes de junio en la página al final de esta presentación van a tener unos contactos y un código QR que ustedes van a poder escanear ahí está la información incluso está el póster de la convocatoria actual pero les remito a que mantengan en contacto con una servidora con el posgrado para cualquier duda y para que sepan más las fechas no está de más preguntar con anticipación si uno está interesado hay que empezar ya muchas gracias doctora y seguimos con la cuarta pregunta que también tiene relación que habla sobre cómo es el proceso de admisión bueno lo puedo decir yo pero no sé si también el doctor Gregorio quiera comentarlo porque creo que sí doctor Gregorio para que no sea yo siempre la que participe o no que no me acuerdo bien del proceso de admisión bueno el esencial es el contacto con el el email que está aquí en la página web de la maestría ellos son los que prácticamente les van a ir guiando a ver si es muy difícil digamos como que el alumno retenga o sea tenga toda la información a la mano o le separa un seguimiento para planificar todo pero el atendimiento se les van a dar desde la del correo del postdado pero prácticamente siempre entro en contacto para eso es muy importante que hayan revisado las líneas de investigación y que también ojalá puedan contactar a los profesores para ir previendo un posible proyecto hacia qué área que pudieran orientarse y con quién pudieran intentar trabajar entonces con esto ya lo demás son mero requisitos de bueno ahí sí qué documento necesitas de que ya eres egresado de una carrera de licenciatura también qué promedio traes que va a ser importante para el trámite de tu beca y pues eso sí no lo sé pero también hay alguna serie de pasos que debes decidir en la página de la maestría que ahora para registrarte oficialmente tienes que hacer un pago y ya con eso darte seguimiento te van a dar fechas de examen y pues los exámenes que para cualquier alumno de química van a ser prácticamente pan comido porque si te gusta la química vas a ah esto ya lo sé entonces estudiaste muy bien durante tu carrera eso creo que vaya a ser problema alguno entonces en general es eso no sé si quieran añadir algo no ya está bien ya es correcto normalmente ahora también tenemos un aquí el compañero César también les puede dar información porque él ha participado tenemos un grupo de whatsapp desde el inicio desde que se manda el correo yo les pido un teléfono para tener un grupo de whatsapp y de estar más en contacto o sea hay dudas y se comentan las dudas en el grupo pero sí lo primordial es como dice el doctor Gregorio un correo a la coordinación y ahí se solventa todo muchas gracias doctores bueno continuando el número 5 dice muchas gracias doctores por su conferencia en mi caso estoy interesado en el área de química inorgánica medicinal como el uso de metalofármacos para enfermedades cuentan con un área en línea de investigación parecida en el posgrado así es pero también el doctor Gregorio ha estado trabajando en ese área creo que él puede dar más la doctora la doctora Sarangélica Cortés Llamas trabaja en la parte de órgano metálica ella sería la persona más adecuada en este en este sentido ahora le digo al doctor Goyo que ceda la palabra si están interesados en ese área les remito a que le manden un correo a la doctora el mismo está en la página web y si no lo encontrarán con gusto me mandan un correo y yo se los facilito adelante doctor Goyo es importante si hay esa línea porque hay un grupo de trabajo ahí de los que mencionaron aquí en esta plática que hacen metalo trabaja con órgano metálico entonces igual desde la parte básica si es órgano metálico a veces catalizadores pero también recuerden con profesores de bioquímica entonces la doctora Puebla ya ha evaluado algunos de sus compuestos también para hacer algunos tratamientos en sus modelos biológicos ya que son compuestos bueno que son sistemas más complejos y que también ellos son los expertos y se complementan pues también recuerden esta parte bien importante hay veces que dicen yo tengo ganas de estudiar esta línea de investigación y hay veces que ese profesor no los puede recibir directamente entonces es muy importante que tengan dos o tres alternativas a lo mejor tal vez no puede ser directamente un complejo órgano metálico pero mira el doctor nos ve ahorita está presentando el tipo de nanopartículas con bioquímica y tienen alguna afinidad a lo que tú ya traes entonces también que tengas conciencia de eso de que a lo mejor no vas a poder estar directamente entrar en la línea que tú quieres con ese profesor pero con los profesores colegas los que colaboran con él saber que tu línea se puede mover un poquito o sea ser flexible en eso y al final de cuentas vienen a aprender y muchas gracias doctor Gregorio aquí quisiera agregar un poco yo de mi parte y es justamente a lo que dice el doctor Gregorio en mi caso mi trabajo de investigación pues conlleva varias líneas no solamente una en específico y pues realmente lo que tiene la maestría es que es pues multifuncional por así decir multi ¿cómo se dice? pues de varias multidisciplinarias multidisciplinarias perdón muchas gracias doctor Norberto y entonces esto pues también va a enriquecer tu proyecto y pues te va a enriquecer también la experiencia que tengas y que aprendas de distintas áreas con distintos investigadores y pues algo también en lo personal es que aprendes a trabajar en diferentes grupos cada grupo de investigación va a ser muy distinto también en su forma de ser y eso también pues a ti te va te va a sumar esa experiencia al saber como de qué forma tratar a unos y de qué forma tratar a otros pues en específico bueno continuemos dice número 6 gracias por combatir esta información la número 7 dice con la situación económica del país para alguien interesado en vincularse a la industria aconsejan estudios de posgrado que aconsejan estudios de posgrado y dice que sabe de personas que borran el doctorado o los postdoctorados en sus currículos para solicitar empleo a ver doctor Norberto si es uno de los mitos que actualmente existen pero yo creo que la formación siempre les va a abrir más puertas justamente hace unos días curiosamente en nuestro seminario de grupo vino a visitarnos un ex estudiante un buen estudiante su nombre es Roberto alemán Castro y Roberto estuvo trabajando en un proyecto que tenía que ver con corrosión y uno pudiera decir bueno corrosión es un tema muy viejo y en la actualidad después de que termine ¿dónde me voy a poder ubicar en un trabajo? curiosamente en una entrevista que tuvo con la empresa Continenta que es una empresa que no solamente produce llantas sino que actualmente es una empresa que tiene una gama de productos en diferentes ámbitos pero sobre todo se dedica a la manufactura de componentes electrónicos me refiero a los tableros de los automóviles me refiero a muchas partes del equipo y curiosamente la empresa estaba buscando desesperadamente un especialista en el área de corrosión y da la casualidad de que justamente Roberto trabajaba en esa área trabajó en una técnica que se llama la técnica de la micro gota son mediciones locales de la corrosión en superficies metálicas de tal manera que encajó perfectamente en el trabajo y fue contratado casi les puedo decir por lo que nos comentó de manera instantánea y ha venido desarrollando una carrera profesional sumamente exitosa de este tipo de ejemplos de éxito les puedo dar muchos entonces no necesitamos quitar ese mito México necesita crecer en términos del conocimiento y por otra parte también debemos empezar a pensar de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo de manera tradicional ¿a qué me refiero? me refiero al hecho de que normalmente se nos enseña o se nos prepara que cuando yo termine mi carrera tendré que contratarme con una empresa que me va a dar empleo me va a mantener todo el resto de mi vida no yo creo que debemos pensar de manera diferente debemos empezar a hacer un poquito más de emprendurismo a ser creativos y en ese sentido también les puedo hablar de casos de éxito de personas que se enfocaron al tema a un tema en particular en su proyecto de investigación y que posteriormente lo convirtieron en un producto útil para la sociedad y en una fuente de recursos y un negocio entonces es por ello también nuestra insistencia de que muchas veces el estudiante debe tener también algunas de las ideas claras de qué le gustaría desarrollar en qué le gustaría crecer cómo le gustaría profundizar en el conocimiento de la química para que finalmente una vez concretado ese proyecto de maestría ese proyecto de doctorado puedan utilizarlo también para crecer desde el punto de vista industrial entonces hay que cambiar la mentalidad o sea crecer en conocimiento créanme créanmelo les va a abrir más puertas gracias muchas gracias doctor Norberto continuamos con la siguiente pregunta que dice cuenta con beca para la maestría ok en principio si hay becas solo hay que recordar que ahora la solicitud ha cambiado el trámite ha cambiado una vez que el estudiante es admitido en el posgrado la coordinación les da de alta en el sistema del CONACYT y ellos son los que tienen que hacer la solicitud para ello desde la coordinación se les informa de que documentos deben de tener en regla tanto lo que son más que nada es tema de fiscalía temas fiscales pero son ellos los que se proponen a la fecha como bien se sabe el antiguo CONACYT no tenía ninguna limitación en conceder becas a todo aquello que tenía que ver con el área de química básica con la aplicación básica no ha habido ningún caso a la fecha y de mi conocimiento que no se hayan concedido las becas entonces en principio si lo único que ha pasado es que digamos el proceso de solicitud ha cambiado un poquito pero si hay opción a beca ok muchas gracias tenemos tiempo para más preguntas como vamos ok creo que bueno pasaremos a la última pregunta preguntan al doctor Gregorio en específico que temas de investigación le asigna a los alumnos que trabajan en su laboratorio bien que temas de investigación esto fluctúa hay veces que podemos decir igual me pasa también cuando llegan tenemos un tema de tesis ahorita te puedo decir que no y mañana surge alguna convocatoria donde podemos jalar recursos y hacer mediciones no por lo general pues todos los temas van relacionados les digo con sólidos arcillas sintéticas ahorita te puedo decir cosas puntuales por ejemplo desde la parte de ciencia básica explorar los fenómenos por los cuales te da una una respuesta magnética de estas partículas y estamos obteniendo contraste en la tecnología magnética son proyectos de frontera de ciencia básica entonces viene desde síntesis trabajar con la síntesis optimizar la síntesis y después la interpretación de datos de resonancia otros que también tenemos corriendo pues la formación de compuestos cívicos porque van aplicaciones como nanopartículas antioxidantes en especial para consumo humano entonces también evaluaciones de toxicidad claro sin dejar de lado lo que es la síntesis y resolución estructural esos son de los que te puedo decir ahorita también puede surgir como en todos los casos de la ciencia estás haciendo experimentos serendipia una reacción rara donde el alumno te dice ah mira huele a un garrar oye que no es cierto la situación está mal entonces cuando vas y vueles dices oye si es cierto aquí pasa una cosa rara estás catalizando algo y estás produciendo este compuesto entonces el siguiente proyecto claro con apoyo del alumno que hizo este este descubrimiento pues se apoyan y y atendemos este caso en específico para encontrar explicaciones en algún fenómeno etcétera muchas gracias doctor Gregorio bueno pues por el tiempo se nos ha terminado la sesión de preguntas hay por ahí había algunas preguntas se las pasaré a los ponentes igual también este aquí están los contactos para que puedan ponerse directamente pues en contacto con ellos y pues también hacerles sus preguntas alguien uno de ustedes quisiera concluir adelante doctor doctora vale pues primeramente agradecer a la sociedad química de méxico la oportunidad que nos ha dado de poder dar un poco más del conocimiento un poco más de información sobre lo que se hace en este posgrado en la universidad de guadalajara y más concretamente en el cucey es el centro universitario de ciencias exactas e ingenierías ese nombre engloba muchas cosas muchas cosas en la parte de ingeniería también está la parte de electrónica y si alguien está pensando si se puede hacer conexión entre la química y la electrónica claro que sí piensen en lo que es multidisciplinario sí este centro tiene mucho para ustedes también quisiera agradecer a mis colegas al doctor Gregorio y al doctor Norberto por aceptar la invitación a participar aquí y a dar a conocer sus proyectos sus inquietudes sus motivaciones y al estudiante al moderador a César por haber aceptado ser el moderador es parte de este equipo es parte de este posgrado el mejor que nadie puede dar también conocimiento y fe de causa de lo que aquí pasa de cómo somos de cómo trabajamos de cómo les podemos formar de cómo les podemos ayudar y solamente pues entonces remitirles a los datos que están en pantalla para que una servidora o los aquí presentes pues se hacen todas sus dudas todas sus preguntas todas sus curiosidades y por supuesto que sepan que la maestría en ciencias en química del CUSEI les está esperando muchísimas gracias muchas gracias pues así llegamos al final de este foro vamos a agradecer la participación de la doctora Maite del doctor Gregorio Guadalupe Carvajal y del doctor Norberto Casillas y la asistencia de ustedes el público se despide con ustedes César López estudiante de la maestría en ciencias en química hasta la próxima y muchas gracias y la asistencia en química del CUSEI